Estamos de regreso en el programa y obviamente habíamos prometido tener a los campeones una representación encabezada por el gerente del equipo, que es Ramón Herrera y una dupla que ha ganado los últimos tres eventos a nivel de San Francisco de Macorís de manera cómoda, incluyendo, tripeando y de todo, o sea que es fácil. Y entonces un miembro del cuerpo técnico, como lo ha sido Luis, que debutó con un equipo que ha ganado dos torneos. ¿Qué manera de debutar como asistente de un dirigente? Ganando dos torneos. Ramón, déjame saludarte y felicitarte públicamente porque el esfuerzo se vio, se notó y pareció fácil lo que se consiguió, pero no fue fácil. Ganar 3-0 no es el 3-0. Hay que hacer muchas cosas como gerente para controlar a Jesús, que se fue el primer día. A D. Blake, que posiblemente con una enfermedad, un dolor, no se siente bien. Al otro que le falta un hotel y vio que tú le compraste a otro. Entonces, tú sabes, los tres que te meten los cuentos, que tienen un dolor, que tienen que ir a la mamá enferma. Todo eso se conjuga en un campeonato bien trabajado. Muchas gracias al público televidente. Tú has dormido poco, Ramón, te notas que tú estás tan anochado. No, voy a dormir ahora, gracias a Dios. Te estás tan anochado. Sí. Después de mañana, pues mañana en la caravana, vamos a hacer la invitación públicamente. Y quería ver a Gira, porque cuando se presentó el torneo superior, aquí, ya me dijo, tú vas a cumplir lo que tú me dijiste. Cuando le dije, nosotros somos los yanquis de este torneo. Ya me lo dijo el otro día, y en realidad es así, porque ganar 11 torneos, 11 torneos es un tercio de los campeonatos que se ha hecho. Y no tanto eso, Junior. Claro, San Vicente no gana uno, y eso ayuda más que sea más fácil. Hay dos jugadores ahí. Pero en San Vicente es un relajo, que va del torneo a nada. Sí. O es mentira, amigo. Yo, 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 mira, es mi estilo o no, pero es mentira, amigo. Un torneo en 30 y que yo, ¿cuántos años? No me hablen de eso, por Dios. Sí. Mira, no fue fácil, porque nosotros tuvimos un problema con la gran mayoría de los refuerzos. Que nosotros no cambiamos refuerzos para dárselo a conocer al público. Si no, situaciones ajenas a nosotros quisieron que ellos tuvieran que marcharse. Y nos obligó a yo no poder dormir en el torneo entero buscando jugadores. El primero tuvo un contrato en Europa, el segundo se le murió la mamá, tuvo que retirarse. El tercero, que fue Jonathan, lo paró la selección. Que por cierto, lo dejó libre ya. Sí. A la una de la mañana, con el cuerpo técnico sentado, dije, mire muchachos, vámonos a jugar la última moneda. Yo voy atrás de Paribas. Que es el jugador que no me complementa. Igual que Tongo, porque yo no necesito quien no meta pelota. Sino quien no ponga la pelota en el suelo sin que se pierda. Y que le llegue a Jesús, a Debley, a Neodía de Bosque y la pelota. Que nosotros no contamos con refuerzos. ¿Tenemos alguna imagen del campeonato? Por favor. En Google, en todos los lados, en YouTube. Porque no sabíamos, Ramón, la producción del programa estaba preparada. Ya desde temprano, cuando tú me comunicaste, me confirmaste que venía. Entonces, por eso no tenemos más Jesús rompiendo la camiseta. Debley enganchado del tablero. Luis brincando con Memin, casi lo tumba. O sea, había muchas cosas que queríamos traerle a tú, que no te veías. Yo no te vi en la foto, yo no te vi en la foto del grupo. ¿Y dónde tú estabas metido? Sí, estaba por ahí. Tú sabes, las emociones y el grupo. ¿Saludando, gente? No tanto el senador, el mismo comité organizador que usted es miembro. Sí. Qué bueno dárselo a conocer al público, que fue un esfuerzo. Que sin miedo a equivocarme, porque fui a Taguatero de Máximo Gómez. ¿Usted quiere decir que no estoy desde ahora yendo al torneo? Teníamos mucho tiempo, mucho, que no teníamos un torneo con la integración del público. Como es ahora. Y no tanto eso. Mira, 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 eso, ay Dios mío. ¿Sin miedo económico? No, sin el miedo de que no incumplieran. Porque, por ejemplo, en el caso tuyo, yo también me meto en el paquete, porque el escenario... Tú como gerente sabes que el escenario peor, el peor de todos, era perder en semifinales. Me tocó a mí. Económicamente, el peor escenario era ese. El que más dinero pierde. En función porque clasificar a la final te garantizaba 225 mil pesos. Ganar la 280, porque habían 250 más 30 de Amilcar. Pero perder en semifinales, irte con 125 mil pesos nada más, 100 mil pesos, no recuerdo cómo fue. Era un crimen. O sea, equipo que pagamos mucho dinero, pero ¿quién nos manda a nosotros a perder del Duarte? Dice, 2-0. Pues está bueno que nos pase. ¿Pues quién nos manda a nosotros a eso? Dice, presentarnos en una cancha y perderle el Duarte. Que le dieron un swap en la final, 3-0. Pero yo me lo gané, porque yo perdí de ellos. ¿Tú me estás entendiendo? Los jugadores nuestros, que no, debimos estar ahí. ¿Qué es lo que ustedes me están hablando, que debimos estar ahí? Ustedes hicieron nada para que estuviéramos ahí. Pero en realidad fue así. Debimos estar ahí con ustedes y que ustedes tuvieran una serie, caramba, un poco más reñida. Porque esta gente fue el último día que aparecieron con... Junio, oye, cuando usted tiene un equipo que a iniciar de finales le dicen, el problema de nosotros no es de dinero. No, 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 eso estaba... Óyeme, óyeme, no, no, eso no. Sin pagarle las finales, decir, nosotros vamos a jugar sin problema. Hablamos cuando terminemos. Eso está muy bien. Cuando par y vas, supuestamente, hay que pagarle los cuartos adelantados. Y ese tipo te dice a ti, no, cuando yo gane, tú me pagas. Eso es una responsabilidad del jugador que demuestra mucha profesionalidad también. Tenemos una llamada, Ramón, posiblemente para saludarte a ti. Vamos a escucharla. Buenas tardes. Dime, yo, ¿qué es lo que está? Bueno, Yaelo no manca. Yaelo siempre está ahí y lo vimos en una imagen con los brazos hacia arriba, así parecía que estaba dándole gracias a Dios. Y hoy está celebrando. Bienvenido al programa, Yaelo, y ahí está consumado todo el torneo para ti. Se oye, se escucha más, Yaelo. Vamos a permitir que... Ahí está mejor, háblame ahora. Sí, a Ramón que me muere la cerveza, Dileo, Yaelo. Oye, ¿para qué fue que llamó a Yaelo? Anotarse con la cerveza. Vamos a permitir, Ramón, que el jugador más valioso de este torneo, de Bley a Gramonte, que a propósito se integró a las prácticas de los indios también y nos alegra mucho verlo ahí. Salud del público. Un jugador que mejora su físico, que mejoró su tiro de larga distancia, lo hizo mucho mejor y lo convierte en una de las mejores representaciones de San Francisco. Felicidades a ti, Dileo, que orgulloso me siento de que hayas tenido ese tipo de temporada. No, primeramente, buenas tardes. No, Yaelo, como tú decías, trabajando, el trabajo que hace el jugador. No, vamos a seguir trabajando para dar lo mejor. Contento con tu barriada, que todos los días estaba pendiente ahí y ese compromiso que posiblemente tú sientes porque toda tu familia está ahí y también exige que tú, porque así como te digo una cosa, te digo la otra, cuando te va a amar la misma familia tuya, la que, sáquelo de ahí, dice. Sí, así mismo es. Que son personas que quieren ganar por encima de quién es que está jugando. Contento con ellos. Así mismo es. No, usted sabe que son familia, familia, familia. Estamos, ellos saben que son míos como quieren. Jugar con Luis Nelson y va a tener la oportunidad posiblemente de jugar con tu hermano, eso va a ser algo histórico en este pueblo, nadie lo ha hecho. Sí, sí, no, esperándolo a ver, yo creo que le di en beca ya. Dios mediante va a estar repartiendo a Estados Unidos, Dios mediante. Es que él es uno de los jugadores más interesantes con su edad. Una última pregunta, Dibley, antes de que pasemos a Jesús y otra llamada y luego a Luis. Un par de veces tú no se la dabas, Luis Nelson. Y Luis Nelson así decía, pero y ven acá, como que después del juego, ¿qué él te decía? Porque yo sé que te decía algo. No, Luis no habla nada. Usted sabe, usted sabe que aliente de juego, ya Bucky sabe su rol. Y nada, imagínese. Señores, esto cambia. Pues estamos hablando del Bucky, que ha sido uno de los asesinos más grandes que ha tenido este pueblo. A los 43 años todavía él está metiendo 15 en ese torneo. Y entonces, cogiendo 12 rebotes, eso no es fácil, Ramón. Y sobre todo no practica, porque Luis Nelson no es de los jugadores, que practica, que está tirando pelotas. No, él se aparece en esa cancha y arma su espectáculo. Él lo que practica mucho es ese codo derecho. Y eso él, tú sabes cómo es. Qué duro. No, no, tú sabes cómo es. Jesús, ¿qué es lo que tú le haces a la televisión cuando tú metes la pelota? Por enfocarme a la cámara para acá. Dale para acá, ven, dale para acá, óyeme, pero ven acá. Como estoy viendo, enfocarme a la cámara. Dale para acá, Jesús, que quiere verse, ¿cómo que tú le haces? Metete un canasto, una cosa de esas que tú haces, y va para arriba a la cámara. ¿Qué es lo que tú le haces? No, eso es para que las fanaticadas nos motiven más ahí a apoyar el evento. Eso es verdad. Y más si, tú no ves, yo me tiré más de 2.000 fotos ese día que ganamos. Eso fue ni cuando yo nací me tiraron tanta foto. Eso es lo que digo, eso es contento. Y yo le informo que vayan a la caravana, que es mañana después de las 4 de la tarde. ¿Hay cerveza para todo el mundo? ¿Tú sabes? Claro que sí, a lo vaya que se compone en un chín, pero si ves a baberos, pues mucha, pues mucha ya, pues mucha. Jesús, tú rompiste la camiseta, ¿eso fue una emoción o ya lo tenías planificado? No, eso fue una emoción que yo le estoy nada de agradecer a Wilson y Boyao. A Boyao, que para descansar. Un muchacho que fue el que me llevó a la cancha, yo siempre hago eso, que hago eso. Porque fue el que me llevó a la cancha y yo siempre lo tengo ahí en mi corazón. Dios mediante, no, eso es algo que, el agradecimiento en el caso tuyo, tú eres un show en la cancha. O sea, pero además yo decía, antes de que tú llegaras, que además de ese show, produces y el manager te tiene que tener en la cancha. O sea, el tipo hace su espectáculo, le gusta a la gente y en sextas 15, 16, 20 puntos. O sea, que es un tipo completo. Muy agresivo tu juego también. También. Pues sí, un menudito que Hansel de Beto iba a mandar contigo, que lo entregue a Ramón. Hansel es el de Máximo Gómez. Sí, sí. Destacar el de Hansel. Hansel es el de Máximo Gómez. Yo recuerdo la serie final del año 2017. Él estaba en Estados Unidos y estaba pujando a Maxel Gómez. A través de las redes sociales. Él mandó unos saludos, él mandó unos saludos también en los videos. Y goza mucho contigo. ¿Tú lo viste? No, sí, claro, los videos y hablé con él también. ¿Y cuál fue el menudo que tú me estás metiendo al menudo a mí? No, no, el menudo no. Él me dijo, hablaste con Martín Diego aquí. Luis, tu experiencia de... Tenemos a Mau en la línea. Vamos a pasar el micrófono a Luis para que esté en el círculo de espera. Se ve lo bueno, Mau es liberal. Y Mau que me dice que va a ser el jefe de Máximo Gómez el otro año. ¿Tú lo apoyas? A Mau que apoyarlo, a Mau que apoyarlo. Yo te voy a decir algo. Tengan cuidado con lo que están diciendo también. Oye, yo... En medio de una celebración. Pero Mau tiene mi apoyo total. Oye, yo te voy a decir algo. Mau, el que quiera que venga a aportar, nosotros tenemos la puerta abierta. No, y ese todavía más, es un hombre bueno. Él siempre ha estado cerca del club. Independientemente, no de lleno, porque sabemos su compromiso laboral. Pero siempre ha estado apoyando en la categoría menor. Si Mau llega, llegan 300 mil pesos más. No, el problema de nosotros no es económico. Porque... ¿Cómo dice Ramón? Porque, ¿qué pasa? Que nosotros somos una familia. Si tú le preguntas a estos tipos, escúchame la expresión de tipo. Estos jugadores, que nosotros somos hermanos. Ahí no es... El que tiene, tiene. Si hay, hay. Si no hay, vamos igual. Eso está muy bien, eso. Mau, adelante. Buenas tardes. Celebrando con tu club, Máximo Gómez, me imagino. Muchas gracias, mi hermano Junior. Para felicitar a los muchachos por ese gran torneo que han ganado. Y decirle a Jesús López, a Berlín y a los demás jugadores. Que tenemos la esperanza de que los indios llamen a Jesús López, aunque sea práctica. Porque creo que se ha ganado un lugar en ese equipo. Y estoy seguro, Julio Matrillé, llevará ese mensaje al señor Fabio Rojas. Creo que Jesús López, hay que hacerle un espacio en el equipo de los indios. Por su actuación en ese último año en el adocente de San Francisco de Macorís. Felicitarle a Máximo Gómez, a Ramón, por su gestión, hoy bien hecha, y al equipo de Máximo Gómez. Y que lo apoyaré en su caravana. El parque de Mábal que trae rumbo al progreso. Bueno, tener a Mábal que es importante. Máximo Gómez tiene gente que está fuera del país, que están en el país, que siempre están colaborando. Eso hace muy bien, llamando a los muchachos, haciendo aportes cuando se necesita. Es una gran ventaja que yo no tuve en los dos años. Yo no tuve de oliente, ni aquí, ni allá. Ni en dólares, ni en pesos. Diríamos que ellos pensaban que yo era rico. Es un agrado cuando tú escuchas... Digo yo, un hombre que se lo está llevando, ¿quién lo trajo? Mira, es un agrado cuando tú tienes exjugadores. ¿Quién te ayudó a ti? ¿Quién te llama? ¿Quién está contigo? Exjugadores. Mira. A lo que ocurre no fue exjugador, fue un ex sindicalista que tuvo Máximo Gómez. Mira, podemos... Ah, podemos hablar de Aguamaría. El chino. El chino. Podemos hablar de Inocencio Cruceta, Minín. Minín. Sí. Nelson, que era otro... Nelson Ortiz, que era otro manager. El Patico. Patico. Guillín. No sé si tú lo conoces. Ay, ¿cómo no lo va a conocer? Ah, por eso que te estoy diciendo, por el nombre de Pila. Nosotros Guillín y yo fuimos de la misma generación y era el mejor jugador de Máximo Gómez en esa generación 79. Desde el minivás que está el juvenil, era candela pura, es moreno, era fino. Tenemos a Héctor Castillo en la línea telefónica, presidente de Abaprudo. Y nos gustaría compartir alguna impresión con él. Muy buenas tardes, Junior. Muy buenas tardes, Junior. Es la nueva generación del baloncesto. Cuando tú ves a Ramón Herrera, encabezando como gerente, Ramón representa a la generación. Ha sido un gerente exitoso a su edad. Una persona comprometida con el baloncesto. Nos sentimos bastante contentos. Yo no estoy hablando y siento feliz con ver el crecimiento de Leblay. Ver a Leblay jugando en esta serie final nos demuestra a nosotros que tenemos mucho en baloncesto. Que nuestra posición de baloncesto es grande. A Jesús López que se ha convertido realmente en un personaje, en una figura de baloncesto. ¡Eh! ¡Me mandaba salud! Que lleva mucho para el baloncesto. ¡Gira era lo que te decía y Carlos! Y realmente también por su batalla. Fueron realmente unos dignos rivales. Desde la serie, lo que la serie se habló 3-0 no realmente fue lo que pasó en la serie. Todos vimos que la serie fue hasta el último minuto muy competitiva. Felicitar nuevamente a Máximo Gómez, a su fanaticada. Y que celebren que en buena liga ganaron. Gracias a ti Héctor Castillo. Un gran trabajo. Yo debo destacar a Héctor. Héctor, estaba conmigo hace media hora. Resolviendo cosas que tú todavía sabes que no se ha podido resolver porque estamos en eso. Media hora, hace ayer también. Todos los días hemos tenido... Dios me ha permitido a través de este evento afianzar una relación de amistad con mucha gente. Incluyendo a Héctor Castillo, que le agradezco muchísimo. El senador también, otra figura que de verdad tenemos que decir gracias por todo. No solamente por la parte económica, sino por su presencia, las dirigencias que ha realizado, que sigue realizando. Definitivamente el compromiso de él. La gente que me dice, pero eso no es el dinero de él. Pero es que importa, es que él lo busca. Es que él lo busca. O sea, ¿cuánta gente vimos? Todos los juegos estaban ahí. Eso no es... Señora, estaba hablando de un senador de la República, que tiene compromisos increíbles. Y usted lo llama, le toma el teléfono y habla con usted. Luis, tu experiencia como asistente en este año, barrial y superior ganaste. Así es, también la promo. No, hombre, no. Estamos hablando de un torneo. Sí, claro. La promo no se termina, Luis. No hay mulillo que todavía andan corriendo. No, pero tú sabes esa parte del proceso. Darle la gracia a Ramón, quien me dio la oportunidad. De barriar, sí. Sí, de pertenecer a este gran club. El que la promo. Y además de eso, uno siempre, desde mi familia, de parte de mi papá, he sido fanático del Club Mancimo Gomes. Ahora pertenecer dentro del equipo y obtener un campeonato. ¿Tú dijiste que no era del Duarte, Luis? No, nunca. Siempre sangre azul. ¿Yo era del Duarte? O sea, tú estás hablando como que de una ofensa. No, 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 no. No, no, mi padre. Yo era fanático del Duarte y tengo muchos amigos en el Duarte, pero ya Santa Ana, desde el año 2003, está en la competencia y obviamente, pero un asunto lógico, ya tú sabes. Pero tú dijiste muy rápido que no. No, porque es que mi padre. Dijo otra vez que no. Claro, porque es una realidad. Mi padre siendo fanático, mis tíos también siendo fanáticos, es algo que atrae. ¿Te gusta esa carrera de dirigir? Me ha... ¿Está aprendiendo? Sí, he ido aprendiendo a mi corta edad y creo que puedo seguir evolucionando. Hay una diferencia del cronista y el asistente dirigente. Eso es difícil. Es una línea muy fina. Ramón, usted dijo los anillos que tengamos, ¿qué vamos a hacer? Eso va ahora. ¿Por qué? Porque no se quedan. Yo iba a Sanillo y no hice nada. Ahí yo no aguantaba. Yo no aguantaba un fiau más. No, esos son los jugadores, los están pagados. Ah, pues verdad, lo que tú dices. Pero eso se entrega el próximo año, Ramón. No, ellos lo quieren en la caravana y se la voy a entregar mañana a las 4 de la tarde, junto con los pagos. O sea, que tú vas mañana a ese perreo grande, le vas a pagar un anillo y vas a pagar el billete también. Yo quiero decirle algo a una persona de tu club, que es muy amigo mío, que es Luis de Barri, que ahí sabe, que yo no, sí, yo voy para allá. No pude ir por el compromiso de la hija mía, del superior, de las mujeres a veces hay que entenderla también, no tenía tiempo. Dios mío. Ya pasó el superior y Luis de Barri, usted sabe que usted es mano mía. Y la gente de Santa Ana, yo soy uno de los más queridos allá. Luis, hoy voy para allá. Sí, a ver a Luis, que por cierto, ayer ya está en la casa, Dibley, para que te despidas tú, invita a la gente a ver las prácticas de los indios hoy, pídele un 30 segundos al productor, dile, señor director, que Dibley va a invitar al público a ir a ver las prácticas de los indios hoy. Sí, ahí a las 5 de la tarde estaremos ahí los indios, le invitamos a que vayan a ver de las prácticas. Dibley es económico. Ramón, despide de tu gerente campeón del año 2019. Se te dio el plan, ganaste en el Barrial, ganaste con tu club en el Máximo Gómez, Jesús y Dibley, la pareja más temible que tiene esta generación. Eso no hay duda, no hay duda. La más temible.